Gracias señor presidente, era más que nada, no quiero dejar de pasar porque son actividades realmente muy relevantes para nuestra provincia, para nuestro norte argentino. Esta mañana tuvimos realmente el agrado de participar en el tercer foro de los territorios subnacionales del corredor bioceánico, en la cual ya se viene trabajando desde hace muchísimos años, más de 50 años y la verdad que es algo muy relevante, más para nosotros los salteños y en especial para nosotros que somos de La Puna, porque se ha pensado y con una visión muy amplia en unir justamente los dos océanos, en este caso el Atlántico con el Pacífico o el Pacífico con el Atlántico, con una vía terrestre que une justamente los países de Chile, Paraguay, Argentina y Brasil. Este corredor realmente es muy importante para nosotros porque pasa por nuestra zona, la zona de La Puna, nos une y eso realmente este gobierno con esa visión amplia sigue apostando para que este corredor sea realmente un sueño porque estoy seguro que va a tener muchos años más porque en nuestra zona todavía falta trabajar y esto, la Ruta Nacional 51, es una de las rutas principales en este aspecto y nosotros tenemos que seguir trabajando como argentinos, como puneños, porque esta ruta de una vez por todas se termine y realmente La Puna pueda integrarse, pueda tener salida justamente al Océano Pacífico o a Salta Capital, a Brasil. Por eso creo que no solamente pensando en la vía de comunicación, sino también pensando en la producción de Salta, si hablamos de la minería, todo lo que producimos, la parte ganadera, agricultura, realmente hace que podamos tener realmente contacto para la venta de estos productos a los países que hoy los requieren de otros continentes. Por eso es que realmente celebro que este gobierno tenga esa misma visión de seguir trabajando para que en algún momento este corredor pueda tener realmente las vías de comunicación que hoy por hoy necesitamos, no solamente las rutas, sino también el Internet y hacer que estos pueblos realmente juntos, unidos, podamos trabajar. Y también pensando en el turismo, creo que es una actividad realmente muy importante para nuestra zona. Y como decíamos esta mañana, escuchaba muy atentamente los discursos de los distintos países que pusieron y realmente es muy alentador que este corredor que realmente no une solamente a estas naciones, sino que también paradójicamente no pasa por las capitales de ninguna de nuestros países que la componen. Y eso es bueno porque se está pensando justamente en este caso en el interior de Argentina y en el interior de los distintos países que la conforman. Por eso es que celebro y destaco esta actividad y celebro más aún que este gobierno tenga esa misma visión de lo que tuvieron hace ya 50 años y que alguna vez tengamos la Ruta Nacional 51 plenamente asfaltada y que realmente este corredor sea una realidad. Gracias, señor presidente.